Lo clasifico. Ya sabemos qué es, que son 100 por lo menos que hay y de los 190 son postdiarréicos, casi siempre después de un inicio de una diarrea por Echerichia coli enterohemorrágica. Y el niño viene pálido por la anemia, viene gordito, edematoso y no orina mucho por la insuficiencia renal y tiene tal vez algunas plaquetas o algunas petequias, perdón, y que revela plaquetopenia. El orimio hemolítico hay el típico y el atípico. Este es referencial, no pretendo que se aprendan todo esto. Sino que lo que les quiero recordar es que cuando vean uremio hemolítico D positivo, que es el típico, significa diarrea positivo, es el más frecuente. El uremio hemolítico típico D positivo es el más frecuente. Siendo el más frecuente, lo bueno es que tiene mejor pronóstico. Es 90% de los casos. A diferencia del D negativo, que ahí está, por ejemplo, por otros agentes infecciosos. Si ustedes me dicen, doctor, ¿cuál es la causa infecciosa más frecuente de uremio hemolítico atípico? Neumococo. ¿Ya? Agente infeccioso más frecuente de uremio hemolítico atípico? Neumococo. Y vamos con las complicaciones. Dijimos al inicio que uremio hemolítico no es solamente la triada. Uremio hemolítico es un todo, multiparenquimatoso. ¿Han visto hepatitis ya? ¿Cómo tema? ¿Sí han visto? Ustedes han visto que la definición de hepatitis es enfermedad multiparenquimatosa, siendo el órgano de choque el hígado. Acá igualito. Enfermedad multiparenquimatosa, donde los órganos de choque es el riñón, el tubo digestivo y la parte hematológica. Complicaciones. Puede afectarse todo el cuerpo. Y como dice acá subrayado, las complicaciones neurológicas, determinantes más importantes del amor y mortalidad. Las complicaciones neurológicas son los determinantes más importantes del amor y mortalidad en el paciente con uremio hemolítico. ¿Cómo diagnostico uremio hemolítico? Bueno, primero que el diagnóstico es clínico. Yo me voy a valer de algunas pruebas para ver cada uno de los componentes. Por ejemplo, si yo quiero ver la parte del daño renal, examen de orina, urea, creatinina, clírense. Si yo quiero ver la parte hematológica, plaquetas, hemograma completo o simplemente el contagio de plaquetas. Y si yo quiero ver la parte de anemia hemolítica, todo lo de hemólisis, hemograma completo, ridiculositos, nunca se olviden, lámina periférica, esquistocitos en sangre periférica. Los esquistocitos en sangre periférica busco en un uremio hemolítico. Y además, LDH, que está elevada en este grupo de pacientes con anemia hemolítica. La aptoglobina, que se encuentra disminuido en este grupo de pacientes. Y recuerden que a cictericia, pide rubinas, también se le pide. Tratamiento. Pregunta de examen de este año. Recordar si me hacen una sola pregunta, ¿cuál es el tratamiento de un uremio hemolítico? La respuesta es soporte. Tratamiento de soporte. Tengo que tratar los elementos más importantes de la triada. Tratamiento de soporte. Es decir, si yo tengo plaquetopenia, ojo que la gran mayoría de uremios hemolíticos tienen plaquetas entre 50.000 a 100.000. O sea, generalmente no tienen sangrados espontáneos. Rara vez se le transfunde plaquetas a un uremio hemolítico. Anemia hemolítica. El componente de anemia hemolítica hay que darle sangre al paciente cuando el hematocrito sea menos de 15. Cuando el hematocrito es menos de 15, recién trasfundimos. O sea, plaquetopenia y anemia hemolítica. Transfusiones si es que el paciente lo requiere. Paciente con problema renal. Si el paciente tiene problema renal, lo que deberíamos hacer, y es insuficiencia renal-renal, lo que deberíamos hacer en este paciente es primero restricción hídrica. No darle mucho volumen porque está reteniendo líquido. Restricción hídrica. Si es que no responde a la restricción hídrica, posibilidad de diálisis. Y la diálisis de elección en un uremio hemolítico es diálisis peritoneal. Entonces, tratamiento de soporte. Si tiene alteraciones hematológicas, posibilidad de transfusiones. Si tiene problema renal, porque ojo, hay las formas incompletas. Si tiene problema renal, restricción hídrica al inicio. Y si no responde a la restricción hídrica, es tratar de darle al paciente diálisis peritoneal. La pregunta, ¿antibiótico o no antibiótico? ¿Antibiótico o no antibiótico? Ojo, para el urémico hemolítico no se le da antibiótico. Pero si el urémico hemolítico está séptico, o si el urémico hemolítico está todavía con el cuadro de diarrea isentérica, tendría que recibir antibiótico porque tiene el riesgo de sepsis punto de partida abdominal. Repito nuevamente, el urémico hemolítico no requiere, como urémico hemolítico no requiere antibiótico. Pero como dijimos, el urémico hemolítico se puede presentar 2 a 14 días después del inicio de la diarrea. Puedo tener los dos juntos. Si es que tengo una reacción inflamatoria positiva, todavía de posiciones sanguinolentas, debería tratarlo. Hay un riesgo teórico en el urémico hemolítico. Se dice lo siguiente, que si tú das antibiótico en el urémico hemolítico, y lo matas a la gente, liberas más toxina shiga, y esa toxina shiga te va a generar más daño. Por eso les decía, que como urémico hemolítico, como urémico hemolítico, la pregunta del examen de este año era no antibiótico, porque el paciente no estaba infectado. No requiere antibiótico en este momento. Salvo que les presenten el paciente séptico, séptico, o con diarrea sanguinolenta, en sepsis, recién plantear la posibilidad de antibiótico. Si no, no requiere antibiótico. Corrección del trastorno hidroelectrolítico y del estado ácido base. Transfusiones en caso de requerirlo. Alimentación, de preferencia por vía oral. Manejar la hipertensión, si es que lo tiene, sobre todo con captopril, anodipino es lo que utilizamos. No se deben utilizar agentes que inhiban la motilidad intestinal. Eso ya lo vimos en diarrea. Nada de la operamida. Los antibióticos en general no son útiles. Y evitar la sobrehidratación, que es restricción hídrica. Miren las indicaciones de diálisis. Oliguanuria mayor de 48 horas. Creatinina que aumenta más de 1 en un día, o más de 50 la uria en 24 horas. Hipercalemia persistente. Clínica de sobrehidratación. Acidosis metabólica persistente. Se vera hiponatremia menor de 120. Todas estas son indicaciones para ingresar en diálisis. Y acá resaltar sintomatología neurológica. Clínica neurológica asociado al urémico hemolítico. Evolución. Lo bueno es que la más del 90% sobrevive a la fase aguda. 10% evoluciona con daño renal hacia la crónica. La mortalidad es baja. La gran mayoría, en general, no va bien en este grupo de pacientes. Es frecuente. Se presenta de manera frecuente. Y vemos diagnósticos diferenciales, que importa bastante tenerlos en cuenta. Imaginación intestinal, lo vamos a ver más adelante. Sepsis, meningitis, deshidratación con insuficiencia renal, PTT. Los más importantes, el 2, el 3 y el 4. El 2, sepsis. Miren, sepsis. ¿Paciente con sepsis genera falla renal? Claro, fracaso multiorgánico. Urémico hemolítico también lo tiene. ¿Paciente con sepsis genera plaquetopenia? Cierto, CID. Urémico hemolítico también lo tiene. ¿Paciente con sepsis puede generar anemia? Sí, incluso puede molizar. Urémico hemolítico también lo hace. ¿Cómo diferencio si clínicamente tengo un paciente que tiene diarrea y me tiene esta triada? Y yo no sé si es sepsis punto de partida abdominal o si es urémico hemolítico. El punto clave acá es, vean perfil de coagulación o soliciten perfil de coagulación. El perfil de coagulación, llámese TP, TTPA, se altera en sepsis. Perfil de coagulación, se altera en sepsis, no se altera en urémico hemolítico. En algunas preguntas de urémico hemolítico van a encontrar al ladito que dice, ojo, TP y TTPA normal. O paciente no tiene alteración del perfil de coagulación. Estamos hablando de un urémico hemolítico. Menigitis, ya les narré el caso clínico que se puede llegar a presentar desde el inicio con trastorno de sensorio. Deshidratación por la insuficiencia renal. La insuficiencia renal, diarrea con insuficiencia renal, dos posibilidades. Buscar que sea prerrenal o que sea un urémico hemolítico adicional. Y vamos a preguntas. Paciente de un año de edad, quien desde hace tres días tiene deposiciones líquidas, con moco, sin sangre, vómitos y fiebre. Desde hace un día, los vómitos han aumentado. Tiene deposiciones con sangre, palidez marcada y oliguria. La primera meta de la pregunta es identificación. Identificación del paciente típico. Miren ustedes, diarrea al inicio sin moco, con moco, sin sangre. Pero luego se hace con moco y con sangre. Y además luego el paciente desarrolla palidez marcada y oliguria. Palidez marcada clínica de anemia hemolítica y oliguria clínica de insuficiencia renal. En un paciente que tiene antecedentes de diarrea disentérica. Buscar como posibilidad urémico hemolítico. La anemia hemolítica microangiopática, trombocitopénica e insuficiencia renal aguda. En un paciente con antecedente de diarrea con sangre induce a pensar en diarrea con sangre con la triada característica, síndrome hemolítico urémico. Esta pregunta pone en práctica algo que lo que hemos visto en la clase pasada y esta clase. Lactante de 15 meses que presenta diarrea con mucosidades y con sangre hace 5 días. Se aprecia muy decaído. Está pálido y con discreto edema de párpados. No ha orinado en las últimas 12 horas, pese estar con menos diarrea y haber recibido líquidos. Entonces tenemos un paciente que tiene diarrea con moco y con sangre y que no ha orinado en las últimas 12 horas. Y como no orina un paciente que tiene diarrea, la pregunta inicial es, ¿causa más frecuente de insuficiencia renal aguda es deshidratación secundaria diarrea? Entonces, ¿qué hago yo? Le doy más líquidos para ver si es que mejora. Pero dice que el paciente no ha orinado en las últimas 12 horas, a pesar con estar menos diarrea, o sea, tiene menos pérdidas y a pesar de tener líquido. O sea, en otras palabras le están diciendo no es prerrenal. No es prerrenal y es un paciente que tiene diarrea con edema, está con palidez. Entonces, nos induce a pensar en un cuadro de síndrome hemolítico-urémico. Si hay lo correcto con respecto al SHU o urémico hemolítico, es una enfermedad renal no sistémica. Se presenta después del uso de un inductor del interferón. No se asocia comúnmente a infecciones por Shigella, Salmonella, Echerichia coli y Neumococo. No se observan infecciones por Bartonella. No se presentan infecciones virales como Ecovirus, Cosacivirus, Extenbar, Gripe y Varicela. Bueno, lo que busca la pregunta es Beretiología. Beretiología. ¿Es una enfermedad renal no sistémica? Falso, ¿no? Dijimos que es sistémica, multiparenquimatosa. Se presenta después del uso de un inductor de interferón. Verdadero, se puede presentar después de fármacos. No se asocia a infecciones por Shigella, Salmonella, Echerichia coli y Neumococo. Frecuentemente son los gérmenes más asociados, siendo Echerichia coli el más frecuente. No se observan infecciones por Bartonella. En la lista completa que les di de etiología, ahí está Bartonella también incluido. No se presentan infecciones virales como Eco, Cosacivirus, Extenbar, Gripe y Varicela. Sí se presenta en todo eso. Entonces, lo que busca esta diapositiva y lo que busca esta pregunta es que el orébico hemolítico no solamente es postdiarréico. Puede ser secundario a una serie de elementos etiológicos, como por ejemplo infecciosos, que lo pueden llegar a explicar. En este caso, farmacológico. Avanzamos un poquito en la parte de nefro. Y entramos a la parte de nefrótico y nefrítico en el paciente pediátrico. Nefrótico y nefrítico en el paciente pediátrico. Síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico en el paciente pediátrico es más o menos frecuente. La edad más característica es entre 1 y 16 años de edad. Síndrome nefrótico, lo vamos a ver por esto, miren. Alteración de la lesión glomerular. Lesiones a nivel del glomérulo. ¿Qué va a generar qué cosa? Alteraciones a nivel de la membrana basal glomerular. La membrana basal glomerular normalmente impide el paso de proteínas tipo albúmina. Porque la albúmina tiene más o menos 80.000 Daltons. E impide el paso de proteínas tipo albúmina. Entonces, en realidad, no debería pasar. Al tener la alteración de la permeabilidad, voy a tener la proteinuria. Y la proteinuria, que se pierde todas las proteínas, incluso albúmina, va a generar una hipoproteinemia. Ahí responde el hígado, porque el hígado de su función es síntesis proteica. Al responder el hígado, me va a generar estimulación de síntesis hepática, generando además hiperlipidemia, lo que va a llevar a lipiduria. La hipoproteinemia va a generar hipoalbuminemia. Esto disminuye la presión oncótica, disminuye el volumen plasmático efectivo, y se genera retención de agua y retención de sal. Se genera retención de agua y retención de sodio. Y a la larga me va a generar edema. ¿Qué es un síndrome nefrótico? El síndrome nefrótico es una alteración renal, que se produce por alteración de la membrana basal glomerular, por daño glomerular, en donde se va a comenzar a perder proteínas, siendo la que más se pierde, albúmina, generando una hipoalbuminemia. Esa hipoalbuminemia va a generar una conducta reactiva en el hígado y va a generar hiperlipidemia y lipiduria. A la larga, esta hipoalbuminemia va a generar retención de agua y sal, que más o menos dos a cuatro semanas de que se produce el daño glomerular, el paciente comienza a debutar clínicamente con edema. Dos a cuatro semanas del daño que se produce, el daño glomerular, el paciente debuta con edema. Recordar algo más, que el síndrome nefrótico se caracteriza porque es un paciente inmunodeprimido. Inmunodeprimido, miren, pierde gama globulinas, pierde complemento. O sea, es un paciente que está en riesgo de infecciones, e incluso infecciones severas. Paciente inmunodeprimido. Y es un paciente que tiene tendencia a la hipercoagulabilidad. Tendencia a hipercoagulabilidad. Nefrótico. Acá está la clínica característica. Proteinuria, la cabeza, que genera edema, hipoalbuminemia e hiperlipidemia. Estos dos los dejo para el final. Hiperlipidemia. La edad, el síndrome nefrótico característico es el denominado síndrome nefrótico idiopático. Síndrome nefrótico característico es el síndrome nefrótico idiopático. Es el que se da entre el 1 y 16 años de edad. 1 y 16 años de edad, síndrome nefrótico idiopático. Para ello, es más frecuente en varones que en mujeres. Para decir proteinuria, necesitamos proteína de 24 horas. Y para eso utilizamos, valga la redundancia, dosar las proteínas en 24 horas, siendo el valor patológico más de 40 miligramos metro cuadrado hora. Y acá lo tenemos sobre la etiología. Miren, primario, el idiopático que se da entre el año y los 16 años. Y hay que tener en cuenta el síndrome nefrótico del primer año de vida. El síndrome nefrótico del primer año de vida. Dicho de otra manera, una pregunta parecida a la que hay en un examen. Paciente con 6 meses y que tiene síndrome nefrótico. Les dan una lista de 5. De las siguientes, ¿cuál no explicaría o cuál no se considera causa de síndrome nefrótico en esta edad? Les dan 5 y en una de ellas está cambios mínimos. Ojo que cambios mínimos, que es glomerulopatía primaria. La causa más frecuente del síndrome nefrótico idiopático, o sea, entre 1 y 16 años de edad, es glomerulopatía por cambios mínimos. Pero cuando estamos entre 1 y 16 años de edad. Para síndrome nefrótico menor de un año de edad, menor de un año de edad, tengo el congénito y tengo el infantil. El congénito, también llamado tipo finlandés, y el infantil, producido por problemas genéticos. Pero en menor de un año de edad, tengo que descartarle, por ejemplo, citomegalovirus, malaria, HIV. Entonces, cuando yo pienso en un síndrome nefrótico de menor de un año de edad, tengo que descartarle congénito, tengo que descartarle el infantil o genético, y tengo que descartar secundario. Ya menor de un año de edad, descartar la posibilidad de secundario. En esa pregunta que les digo, paciente con síndrome nefrótico de 6 meses de edad, le dan una lista de 5 y le dicen, ¿cuál no es causa de síndrome nefrótico en esta edad? La respuesta es cambios mínimos. ¿Por qué? Porque cambios mínimos es entre 1 a 16 años de edad. Menor de un año de edad, descarten secundarismo, descarten congénito y la variedad genética infantil. Acá está lo que les decía sobre la glomerulopatía primaria. La causa más frecuente, nefropatía por cambios mínimos. Sobre el nefrótico, se ha tratado de buscar en bastantes estudios qué lo descompensa al paciente, qué hace que el paciente, que no tiene nada, de un momento a otro, debute con síndrome nefrótico. Se han buscado asociaciones con infecciones respiratorias, pero lo que se ha encontrado claramente es que la presencia de atopía puede ser factor precipitante. Hasta 60% de pacientes que tienen atopía pueden hacer síndrome nefrótico. Dos a cuatro semanas del inicio de la proteinuria que ya les dije y puede haber hepatosplenomegalia. Características a recordar en un paciente que tiene nefropatía por cambios mínimos. Nefropatía por cambios mínimos es paciente con clínica de síndrome nefrótico en quien yo le llevo a hacer una biopsia renal, pero cuando veo a nivel microscópico prácticamente lo encuentro todo como si estuviera normal. Eso significa nefropatía por cambios mínimos. Edad de brote, sobre todo entre 1 y 9 años de edad e incluso hasta los 16. No hay datos de daño familiar e renal. No hay datos de enfermedad sistémica. No hay datos de IRC. No hay HTA. No hay microhematuria. No hay hematuria macroscópica. No hay disminución de complemento. Proteinuria selectiva, disminución de albúmina y característico esto, remisión de la proteinuria con corticoides. Por eso ustedes van a encontrar que el tratamiento de elección de un paciente con síndrome nefrótico es corticoide. Es corticoide. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de casos es por nefropatía, por cambios mínimos. Y ese responde muy bien al tratamiento con corticoides. Tratamiento de elección, corticoides. Paciente con síndrome nefrótico es un paciente inmunodeprimido. Tiene tendencia a tener infecciones. Miren acá. Infecciones tipo neumonía, tipo meningitis y tipo peritonitis primaria. Peritonitis primaria. Ejemplo. Paciente que viene con cuadro de clínica peritoneal. Madurne y positivo, por ejemplo. Y les dicen el dato. Ojo, es nefrótico. Si es nefrótico y tiene clínica peritoneal, lo primero a descartar es peritonitis primaria. Y es la infección más frecuente que se presenta en el paciente con síndrome nefrótico. Siendo los agentes más frecuentes, primero la cabeza neumococo y luego le sigue Echerichia coli. Entonces, síndrome nefrótico que tiene dolor abdominal. Descartar la posibilidad de peritonitis primaria. Tratamiento. Dar tratamiento antibiótico. Y tiene fenómenos trombóticos. Tendencia a la hipercoagulabilidad. Trombosis renal es el fenómeno trombótico que más se presenta en estos pacientes. Esta diapositiva simplemente es para darles a conocer los medicamentos que se utilizan. El medicamento de elección dijimos corticoide. Corticoide es el tratamiento de elección. ¿Cuánto tiempo se da corticoide? Hay muchos esquemas. La gran mayoría, 4 a 6 semanas. Corticoides por 4 a 6 semanas, siendo el de elección prednisona, es el que se comienza a dar al paciente. Por 4 a 6 semanas y luego se comienza a hacer una disminución progresiva, teniendo en cuenta de que puede haber descompensación endocrina. Otros medicamentos que se pueden llegar a utilizar, ciclofosfamida, clorambucil, ciclosporina, micofenolato. ¿Cuándo le hacemos biopsia renal a un síndrome nefrótico? La gran mayoría no requiere. No requiere porque la gran mayoría responde bien a corticoides. ¿Por qué? El síndrome nefrótico más frecuente es síndrome nefrótico por cambios mínimos. Pero le hacemos biopsia renal cuando la edad de debut es menos de 12 meses. Le hacemos biopsia renal, ¿por qué menos de 12 meses? Porque pensamos en la posibilidad de secundario, congénito o infantil. Resistencia a corticoides. Le dice corticoides, mejor al inicio, pero no responde después. Deterioro del filtrado glomerular, secundario de enfermedad sistémica o córtico resistencia. A ellos le hacemos biopsia renal. Síndrome nefrótico, lo acabamos de ver, síndrome nefrítico, manifestación, hematuria. Síndrome nefrítico, manifestación, hematuria. Y se van a encontrar en la clasificación con el síndrome nefrítico aquel que disminuye complemento sérico y aquel que tiene complemento sérico normal. Los que disminuyen complemento sérico son frecuentemente preguntados. En la parte de pediatría, glomerulonefritis, posestrectocócica. Lupus también, endocarditis también, pero síndrome nefrítico, o sea, hematuria con complemento disminuido. Pensar en los más frecuentes en pediatría, glomerulonefritis, posestrectocócica. Y un dato diferencial que siempre se compara es la nefropatía por inmunoglobulina A o enfermedad de Berger. Nefropatía por inmunoglobulina A es complemento sérico normal. Entonces, en otros países desarrollados, en Europa, por ejemplo, la causa más frecuente de síndrome nefrítico pediátrico es nefropatía por inmunoglobulina A o enfermedad de Berger. En ellos, el complemento es normal. En nuestro país, en países en vías de desarrollo, la causa más frecuente de síndrome nefrítico es glomerulonefritis, posestrectocócica. Ella va con complemento disminuido. ¿Cómo se produce? Miren la edad. Entre 2 y 12 años de edad. También más frecuente en el varón. Han hecho faringitis ya con el Dr. Vázquez, ¿cierto? Faringitis. Ustedes saben que faringitis, el agente etiológico más frecuente es espectococo, piógenes o beta-hemolítico del grupo A. ¿Cierto? Este agente etiológico se caracteriza porque me va a generar faringitis e infecciones cutáneas. Siendo la infección cutánea más frecuente, impétigo. ¿Ya? Impétigo y faringitis. Veamos la figura, que es bastante explicativa, para poder ir al cuadro. Hagamos de cuenta que viene el paciente. La madre viene porque dice que su niñito orina sangre. Ustedes ven macroscópico sangre. Pueden mandarlo a examen de orina, pero ya ven sangre. Cuando plantean esta posibilidad, recuerdan. Paciente pediátrico con hematuria. La causa más frecuente es posinfecciosa. Siendo la más frecuente, glomerulonefritis posestreptocócica. Señora, su hijito 2 a 4 semanas previa, faringitis o infección cutánea. ¿2 a 4 semanas previas estuvo mal de la garganta o tuvo lesiones tipo impétigo? Si la señora les dice sí, recuerden que el estreptococopiógenes se caracteriza porque va a generar antígenos. El antígeno se une con el anticuerpo y los dos van de la mano juntos y se meten a glomérulo. Y van a generar un daño glomerular. Inmunocomplejos circulantes que se depositan en los glomérulos. Y eso es lo que llega a generar la hematuria con proteinuria leve. Hematuria con proteinuria leve. ¿Qué va a generar este daño? Disminución de la filtración glomerular. Es decir, va a haber oliguria. Y esa oliguria yo la voy a poder encontrar con uria y creatinina elevada. ¿Qué nos voy a encontrar? Al disminuir la filtración glomerular, disminuye la excreción de sodio. Entonces se retiene sodio. Y al retener sodio, el paciente hace edema, sobrecarga de volumen e hipertensión arterial. Entonces, el paciente que tiene síndrome nefrítico se caracteriza porque tiene hematuria. Tiene insuficiencia renal. Tiene HTA. Puede tener proteinuria leve. Y además se caracteriza por sobrecarga de volumen. Y además, como dijimos, C3 disminuido. Todo este es un paciente que tiene un cuadro de glomerulonefritis post-estreptococica. En las preguntas no les van a dar toda la clínica que acabamos de ver. Muchas veces les dicen, paciente con faringitis aguda. Y que viene porque de repente tiene pobre flujo urinario y está edematoso. El edema que van a encontrar en un nefrótico, generalmente es edema pretibial que comienza a comprometerse hacia la parte de abdomen. El edema que van a encontrar en un nefrítico, casi siempre les van a dar edema bipalpebral. El edema bipalpebral es el típico que van a encontrar en un paciente con antecedentes o para pensar en un cuadro nefrítico. Evolución, curas y secuelas, la gran mayoría de ellos. La gran mayoría de síndromes nefríticos se van a la casa. La gran mayoría de síndromes nefríticos se van a la casa. ¿Cuál se queda? Aquel que tiene sobrecarga hídrica marcada y aquel que tiene HTA. Ese tiene que quedar. Miren las complicaciones. Encefalopatía hipertensiva, edema pulmonar, convulsiones e hipertensión arterial severa. El manejo de estos pacientes es con restricción hídrica y utilizar diurético. Restricción hídrica, diurético y antihipertensivo, siendo el más utilizado captopril. Restricción hídrica, diurético y uso de captopril. La gran mayoría recupera, 85% recuperación completa. Miren, el edema, la diuresis y la presión, entre 7 a 10 días ya está mejor. La insuficiencia renal, mejor en la primera semana. Y el complemento normaliza entre 6 a 8 semanas. En realidad, clínicamente la gran mayoría está mejor entre 7 a 10 días. Nefropatía por inmunoglobulina A, la denominada enfermedad de Berger, patología glomerular proliferativa mesangial, primera causa de glomerulonefritis primaria en el mundo. ¿Y cómo debuta? Con insuficiencia renal y con hematuria. Muchas veces hematuria sintomática, que puede llevar a una insuficiencia renal, tanto aguda como crónica. El diagnóstico de la nefropatía por inmunoglobulina A es biopsia renal. Y el complemento sérico en estos pacientes es normal. Mal pronóstico cuando tiene una nefropatía por inmunoglobulina A, cuando tiene proteinuria y HTA grave desde el inicio. Tratamiento sintomático con yecas, posibilidad de inmunosupresores y trasplante renal. Incluso en pacientes trasplantados, tiende a recurrir la nefropatía por inmunoglobulina A. Indicaciones de biopsia renal en un paciente nefrítico. Insuficiencia renal más de 15 días, porque la gran mayoría mejor en 7 a 10 días. Hematuria macroscópica más de 4 semanas. La gran mayoría mejor en menos de ese tiempo. Microscópica más de un año. La proteinuria en el nefrítico generalmente no es en rango nefrótico. Cuando lo tienen en rango nefrótico, hay que tratar de hacerle biopsia. Hipertensión más de 4 semanas. Y complemento disminuido más de 8 semanas. Veamos algunas preguntas de nefrítico y de nefrótico. La causa más frecuente de síndrome nefrótico en niños es la glomerulopatía. La respuesta es la letra A. Nefropatía por cambios mínimos. Todo lo que sigue acerca del síndrome nefrótico es cierto, excepto. Todo lo que sigue acerca del síndrome nefrótico es cierto, excepto. A. Colesterol sérico elevado. B. El 85% experimenta cambios mínimos de la enfermedad. C. Reabsorción reducida de sodio por el riñón. D. Triglicéridos séricos elevados. E. La hipoalbuminemia es la causa de lipoproteinemia. Bueno, recordemos que nefrótico se caracteriza por hiperlipidemia. Tiene colesterol elevado y tiene triglicéridos elevados. O sea, la A y la D son ciertas. El paciente va con proteinuria y la proteinuria va a generar una hipoalbuminemia. ¿La hipoalbuminemia es la causa de la hipoproteinemia? Generalmente sí. Tenemos tres. La B y la C. Puede salir por descarte simplemente. Ustedes saben que la causa más frecuente del síndrome nefrótico pediátrico es, lo acabamos de ver, cambios mínimos. Cierto. ¿Qué porcentaje más o menos? 80-85%. Y la alternativa B dice, ¿el 85% experimenta cambios mínimos de la enfermedad? Cierto. Nefropatía por cambios mínimos es la más frecuente. ¿Y cómo estaba el sodio en la figurita? ¿Se acuerdan? ¿Reabsorción del sodio? ¿Qué se hace? ¿Producida o aumentada? Aumentada, ¿no? Aumentada. Al disminuir la presión oncótica, disminuye el volumen plasmático efectivo. Aumenta antidiurética, aumenta el tono simpático y aumenta el eje renina-angiotensina-aldosterona, generando retención de agua y retención de sal. Marque la triada clásica de la glomerulonefritis. Triada clásica de glomerulonefritis. A. Hipertensión, proteinuria y edema. B. Hipertensión, hematuria y edema. C. Hipertensión, edema e hipolvuminemia. D. Hipertensión, hiperlipidemia e hipolvuminemia. E. Hipertensión, hematuria e hipolvuminemia. ¿Cuál es? B. Tiene que haber hematuria. Tiene que haber hematuria. ¿La B o la E? La B. ¿Cierto? T. Cuando les planteen, casi siempre les van a referir como si fuera hematuria. Este paciente tiene orina de color T y tiene edema periorbitario. Tenemos dos clínicas importantes. La presión arterial elevada, 155 sobre 95, complemento sérico bajo, tienen toda la clínica característica como antecedente, faringitis o dolor de garganta hace 10 días. Estamos hablando de un cuadro de glomerulonefritis post-estreptocócica. Todo lo que sigue es cierto acerca de la nefropatía por inmunoglobulina A o nefropatía de Berger. A. Recurre en un riñón trasplantado. B. Es una causa de hematuria macroscópica recurrente. C. Tiene un nivel bajo de complemento sérico. D. Progresa en el 30% de los casos. E. Tiene depósitos de inmunoglobulina A en el mesangio. Por definición. ¿Cuál es la falsa acá? C. ¿Cierto? Un nivel de complemento sérico normal. En relación a la parte de nefropatías, ya en relación a lo que viene en el examen, y que lo vamos a revisar en los exámenes, en los simulacros y en todo el ciclo que se nos viene, vamos a ver una serie de preguntas. Cada una de las preguntas que las he traído en clase tiene una finalidad, que es primero identificación y familiarizarnos con el cuadro. El más preguntado últimamente ha sido nefrítico. Y en este último examen de residencia que ha venido, urémico-hemolítico, de manera más frecuente. Incluso dos preguntas de urémico-hemolítico. Nefrítico, hay diversas formas de preguntar. Si ustedes ven las preguntas desde el año 2009, más o menos, que han comenzado a venir de manera más frecuente, casi siempre les dan alguno de los elementos de la clínica. O sea, hematuria, o sea, hipertensión, o sea, les van a dar disminución de flujo urinario, y en algunas complemento sérico disminuido. Pero casi siempre está el antecedente. O sea, casi siempre les dicen, ojo, faringitis, dolor de garganta, tuvo infección de garganta hace dos semanas. Nunca deja de faltar el antecedente. Y de las clínicas les van a dar dos a máximo tres elementos. Algunas del examen de hace dos años, o de hace tres años, creo que es, que dice paciente con cefalea, con presión arterial en 120-80, creo, que el paciente tenía antecedentes de faringitis a repetición y que venía por disminución de flujo urinario. Y la respuesta era síndrome nefrítico, glomerulonefritis, posestrectocócica. Dentro del cuadro, que nos quedó pendiente la semana pasada también, dentro del cuadro de, de, ustedes saben que la faringitis aguda estreptocócica, para hacer unidad clínica con lo que ya han visto, faringitis aguda estreptocócica, estreptococopiógena es el más frecuente. O entramos de frente con faringitis, mejor. Un repaso de lo que han visto. Ustedes saben que faringitis, la causa más frecuente de faringitis es viral o bacteriana. Viral, pues no, viral. 70-85% de los casos viral. El restante es bacteriana. La bacteriana se caracteriza, ¿por qué? Porque tiene una triada clínica importantísima. Es clínica de dolor. Cefalea, odinofagia y dolor abdominal. La bacteriana tiene cefalea, odinofagia, dolor abdominal con fiebre elevada. Fiebre, cefalea, odinofagia, dolor abdominal. Incluso ese dolor abdominal es diagnóstico diferencial de apendicitis aguda. Porque ese dolor abdominal asociado a faringitis aguda se denomina adenitis mesentérica. ¿Cierto? Esa faringitis aguda bacteriana, el agente etiológico más frecuente es estreptococopiógenes. El estreptococopiógenes que genera la faringitis aguda puede generar complicaciones supurativas y no supurativas. Las complicaciones supurativas van a tener otitis media aguda, las complicaciones supurativas van a tener los abscesos. Las complicaciones no supurativas, ya la vimos una, glomerulonefritis post-estreptococica. Y vamos a ver acá también la presencia de fiebre reumática. Fiebre reumática. Enfermedad inflamatoria aguda, autolimitada, con gran tendencia a la residiva. Ese es el dato importante. Gran tendencia a la residiva. Inflamatoria aguda, con gran tendencia a la residiva. Afecta tejido conectivo. Corazón, articulaciones, sistema nervioso central, piel y tejido conectivo. Resaltar que la manifestación más frecuente es la artritis y la manifestación más grave, carditis. Dentro de la faringitis aguda que llega a generar dicho cuadro, ya sabemos que el esterptococco es el causal. Se asocia como elemento epidemiológico importantísimo para fiebre reumática el hacinamiento. Y el disminución de, o bajo nivel socioeconómico. Los dos son los factores más relacionados a este cuadro. Bajo nivel socioeconómico y el hacinamiento. No se ha determinado todavía cómo se produce el problema. Se ha determinado de que hay una reacción inmunológica que va a llegar a generar daño a la larga a los tejidos del cuerpo. Pero no se ha podido determinar claramente cómo se produce esta. Miren, 0.3 a 3%. Significa que de 100 faringitis aguda, máximo 3, te van a llegar a ser fiebre reumática. De 100 faringitis, máximo 3, llegan a ser fiebre reumática. La fiebre reumática es una enfermedad en la cual no hay una prueba diagnóstica clara para poder determinar cómo diagnosticarla. Utilizamos criterios. Y los criterios, que son los criterios de Jones, se caracteriza porque hay mayores y menores. Criterios mayores, que son los más afectados. Miren, carditis, poliartritis migratoria, eritema marginado de Leiden, corea de Sirenhan, nódulos sucutáneos. Criterios mayores, que lo vamos a ver más de un ratito en el desarrollo de cada uno de ellos. Y criterios menores, fiebre, artralgia, BCG o PCR elevado, intervalo PR prolongado en el EKG. Dice la acotación, dos criterios mayores o un mayor y dos menores hacen el diagnóstico. Dos criterios mayores o un mayor y dos menores. Más la evidencia de haber tenido infección por estrectococo betemolítico del grupo A. Y la prueba que comúnmente se toma es la ASO, antiestrectolicina O. No, antiestrectolicina O, más de 300 unidades TOT, revela la posibilidad de que el paciente tenga dicha infección. Entonces, para el diagnóstico, dos criterios mayores o un criterio mayor con dos menores. Más la evidencia de tener, de haber tenido infección por estrectococo betemolítico del grupo A con ASO positivo. Ojo que el antiestrectolicina O revela infección antigua, no revela infección actual. No la tomen para diagnosticar una faringitis aguda, revela que hubo antecedentes de la infección. Pero no me revela que no tengo que tomarle una faringitis aguda ASO, porque revela infección antigua. Y no tiene que ver necesariamente con el pronóstico del paciente. Me revela que el paciente tuvo la infección previa. ¿Qué más hay que tener en cuenta acá? Excepciones de los criterios de Jones. La excepción más importante. Primero que, uno, se utiliza en el primer episodio de fiebre reumática. Recuerdan, enfermedad con tendencia a la autorecidiva. O con tendencia a la recidiva. Entonces, solamente sirve en el primer episodio de fiebre reumática. Siguiente. La Corea de Sidenhan se caracteriza porque la Corea de Sidenhan predomina en mujeres adolescentes. Predomina en mujeres adolescentes. Y se tiende a presentar más o menos entre uno a siete meses después de la faringitis aguda. Repito nuevamente. La Corea de Sidenhan, que es criterio mayor, se caracteriza porque se puede presentar entre uno a siete meses después de la faringitis aguda. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Que de repente yo veo al paciente que tiene clínica de Corea de Sidenhan y comienzo a buscar, no hay faringitis. Comienzo a buscar los otros cuatro criterios y no los encuentro. De repente es ocho meses después o cinco o seis meses después. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto? Tengo un solo criterio mayor. No tengo los otros cuatro. Y dice, dos mayores hacen el diagnóstico o un mayor y dos menores. Y solamente tengo Corea de Sidenhan. La consecuencia de esto es la siguiente excepción. Que cuando tengo la Corea de Sidenhan como criterio mayor, basta por sí sola ese solo criterio mayor para hacer el diagnóstico de fiebre reumática. Por eso se caracteriza por que en este caso es la siguiente excepción, es el elemento importante para el diagnóstico. Presencia de Corea de Sidenhan. El estreptococo betemolítico del grupo A, ojo, a ver, han hecho exantemáticas, ¿cierto? Edad más frecuente exantemática de escarlatina. ¿Cuál es? ¿Escarlatina quién lo genera? Estreptococo betemolítico del grupo A. Y el estreptococo betemolítico del grupo A, su edad más frecuente es escolar, entre 5 a 15 años. Si les digo la edad más frecuente también de glomerulonefritis post-estreptococica, me dirán esa. Si les digo de fiebre reumática, también me van a decir esa. Pero ojo, ojo que el estreptococo comienza a vivir en la garganta a partir de los dos años. Y a partir de los dos años comienza a ser clínica. Siendo su clínica más frecuente entre 5 a 15 años de edad. Por ejemplo, paciente de un año de edad que viene con faringitis aguda, amoxicilina. Ustedes saben que el estreptococo todavía no vive en ese tiempo en la garganta. Que probablemente el cuadro más importante en esa edad va a ser viral, como dijimos anteriormente. El estreptococo vive a partir de los dos años, comienza a mantenerse allí. Y entre 5 a 15 años de edad hace su clínica. La edad característica, entre 5 a 15 años de edad. Por eso es raro en menores de 4 años de edad. Siendo su incidencia mayor entre 7 a 8 años de edad. Carditis, el mayor porcentaje es a menor edad. Y la artritis aumenta con la edad. Ya dijimos sobre Corea, niñas y adolescentes. Excepto por el compromiso cardíaco, los órganos son afectados transitoriamente. Eso hay que resaltarlo bastante. El único que me puede llegar a generar pronóstico posterior en el paciente es el daño cardíaco. Los demás pasan duración, la gran mayoría 3 meses. Más de 6 meses pensar en cronicidad. Poliartritis, la característica de este cuadro es así. La niña viene porque ha tenido el antecedente y viene porque le duelen los codos. De repente cuando viene y dice, dos días después, señora, ya no le duelen los codos, el doctor no le duele los codos. Le duele las muñecas. Y los codos ya dejaron de dolerle. Ahora le duele la rodilla, ya no le duele las muñecas. Entonces, artritis migratoria, es poliartritis migratoria, migratoria no simétrica. O sea, duelen articulaciones grandes pero no es agregativa. Uno desaparece, luego aparece el otro y así sucesivamente. Migratoria. Que cuando ustedes diagnostican, le dan ácido acetil salicílico. Respuesta espectacular. Respuesta espectacular al tratamiento con ácido acetil salicílico. Y cura sin dejar secuela dos a tres semanas. Entonces, en realidad, cuando les hablen de poliartritis migratoria, piensen en fiebre reumática. Respuesta adecuada a ácido acetil salicílico. Y cura sin dejar secuelas dos a tres semanas. Fiebre reumática es una de las pocas patologías en las cuales utilizamos aspirina en el paciente pediátrico. La otra es la que ya han visto. Kawasaki. Kawasaki se utiliza ácido acetil salicílico. Carditis. Es una pancarditis. Se afecta a todo el corazón. Es una pancarditis. Que se caracteriza porque va a generar inflamación del pericardio, miocardio y endocardio. Siendo la manifestación clínica más severa la carditis. Y puede llevar a esto lo que me preocupa. Cardiopatía valvular. Ojo que el paciente en el cuadro agudo me puede hacer una insuficiencia cardíaca congestiva que hay que tratar. Incluso puede llevar a la muerte. 40-50% de los pacientes tienen carditis. Corea de Sidenhan. Como dice ahí en verde. Único criterio mayor que por sí solo hace el diagnóstico. Único criterio mayor que por sí solo hace el diagnóstico. Y tiene una triada clínica. Movimientos coreo-atetósicos. Hipotonía. Y la habilidad emocional. En una mujer adolescente con antecedentes de haber tenido faringitis aguda en algún momento. Puede aparecer uno a siete meses después de la infección faringea. Y lo otro a recordar acá es que el tratamiento de elección para este grupo de pacientes. Antiguamente se consideraba el aloperidol. Actualmente utilizamos bastante el ácido valproico. Los dos se utilizan para el tratamiento de Corea de Sidenhan. Eritema marginado. Erucción con máculas. Rosadas. Fugaces. Evanescentes. No pruriginosas. Que afectan el tronco. Nunca la cara. Mácula rosada. Que afecta el tronco. Nunca la cara. Y nodos sucutáneos se asocian a la presencia de carditis. Están sobre la superficie de los tendones extensores. Son más visibles que palpables. Y tienden a durar uno a cuatro semanas. El diagnóstico de este tipo de cuadros, el diagnóstico ideal es anatomía patológica. Y en la anatomía patológica ustedes van a encontrar una estructura que se conoce con el nombre de cuerpos de Aschov. Pregunta de examen. ¿Cuál es la lesión anatomía patológica característica de la fiebre reumática? Cuerpos de Aschov. Alrededor de estos cuerpos de Aschov puede haber unos macrófagos hinchados. Y esos macrófagos hinchados se llaman células de Andischov. Pero ojo, cuerpos de Aschov es la lesión histológica clásica. Tratamiento. Bueno, lo ideal es, miren, faringitis estertocósica planteada. Hacer una prevención primaria. O sea, tratar la faringitis aguda bacteriana. Tratar la faringitis aguda bacteriana. La trato la faringitis aguda bacteriana y evito que se presente. Pero si no la llego a tratar, me presenta la fiebre reumática. Y puedo llegar a tener una prevención secundaria. Evitar la enfermedad cardíaca reumática. El tratamiento. De manera general. De manera general, cualquier paciente con fiebre reumática independientemente de la clínica que tenga. Reposo. Reposo por dos a seis semanas. Independientemente de la clínica, también, aciocetil salicílico. Independientemente de la clínica, también, antibiótico, penicilina benzatínica. Ojo, la penicilina, el uso y el no uso sigue, sigue todavía que sí, que no, que algunos lo usan, que otros no. Porque dicen, no hay el agente, ¿por qué lo vas a seguir utilizando? La fisiopatología de la fiebre reumática no es clara. Por eso, la gran mayoría de guías a nivel mundial consideran, como todavía no está esclarecido totalmente, si es que persiste o no persiste el agente en el cuerpo, se le debe dar tratamiento. Y por eso utilizan la penicilina benzatínica. Asa. Reposo. Penicilina benzatínica. Corticoides. Los corticoides están demostrados, los corticoides están demostrados cuando el paciente tiene carditis moderada severa. O sea, en otras palabras, paciente con fiebre reumática, paciente con fiebre reumática que tiene ICC, ICC revela severidad. Paciente con carditis reumática que tiene ICC debería recibir corticoides. Debería recibir corticoides. Aloperidol y valprobato para Corea de Sidenham. Profilaxis secundaria. Miren, el problema de la fiebre reumática es la carditis. Si no hay carditis, la profilaxis secundaria significa dar penicilina benzatínica intramuscular cada 3 a cada 4 semanas. ¿Por cuánto tiempo? Si no hubo carditis, después de 5 años del episodio inicial. Si hubo carditis, pero no hay daño valvular, hasta que el paciente tenga los 21 años. Y si ha habido valvulopatía reumática, hay que tratar de darlo de por vida. ¿Qué me preocupa a mí en una fiebre reumática? A parte del cuadro agudo, son las secuelas lo que preocupa. Y la secuela es cardiopatía valvular. Dicho de otra manera, cuando tengo fiebre reumática, ¿qué corazón se afecta? ¿O qué parte del corazón se afecta? Derecho o izquierdo. Principalmente el izquierdo, ¿cierto? Y la válvula más afectada es la válvula mitral, sola o acompañada de la válvula aórtica. Siendo, dentro de la válvula mitral, a expensas de estenosis o de insuficiencia, a insuficiencia mitral, insuficiencia mitral. Y a medida que pasan los años, se produce una lesión cicatricial que me va a llegar a generar la estenosis. Entonces, fiebre reumática, lesión más característica a nivel valvular. Cardiopatía reumática valvular, válvula mitral. Me genera insuficiencia mitral, que en el transcurso del tiempo puede llegar a generar estenosis. Y la siguiente válvula en ser afectada es válvula aórtica, a expensas también de insuficiencia aórtica. La válvula mitral se tiende a estar asociada a la lesión aórtica. Lo menos afectado es corazón derecho. El 90% de las carditis se recuperan totalmente sin dejar secuelas. La artritis y la corea se recuperan totalmente. La fiebre reumática es una enfermedad que tiene recurrencias y eso determina la invalidez o la muerte del enfermo. Realmente el pronóstico depende de la parte cardíaca. De acuerdo a los criterios de Jones para el diagnóstico de fiebre reumática, ¿cuál es criterio menor? Fiebre, carditis, poliartritis, eritema marginado, nódulos sucutáneos. Fiebre, ¿cierto? Generalmente les plantean esa diferenciación entre criterios mayores y criterios menores. Y una diferenciación característica que hay en algunas preguntas es la diferencia de poliartritis o de artritis con artralgias. Recordar que la artritis es mayor y que la artralgia es criterio menor. La válvula cardíaca que más se compromete en casos de fiebre reumática en el sexo femenino es válvula mitral. que식 se encuentra en 인� ducks en diameter. Gracias.